Bueno, chavales, en el vídeo de hoy vamos a tener que sobrevivir toda la noche en el jardín de nuestra casa Pero no voy a hacer este reto solo, sino que estoy aquí acompañado de los pibes Chavales, un poco más emocionado, ¿no? ¡Vamos! En resumen, os explico la situación Como sabéis, tenemos un jardín en casa con un bosque bastante... Hombre, eso es un... 100.000 kilómetros de bosque Y sabéis que por la noche a veces da un poco de... Bueno, hay que decir directamente que estamos en medio del campo Y que tenemos un bosque en casa, entonces no hay nada Es como estamos literalmente aislados de cualquier civilización humana De hecho, el otro día me encontré un jabalí por ahí A veces pasan ovejas A veces se escuchan animales, se cuelan gatos en casa y demás Bueno, antes de nada, ¿qué haces con una vela? Es antimosquitos Ah, bombísima Hostia, vale, parado, estrébate Vale, vale, vale Básicamente, vamos a tener que ir ahora al jardín Y diréis, en grupo, nos vamos a separarnos Pero yo no vivo aquí, me estoy rayando De verdad, porque solo si no me conozco nada Nos tiene que presentar al mal ¿Qué es lo que vamos a hacer con nosotros a este reto? Así que nada, yo pensé alguna cosa Hay un premio para mi coche a contar toda la noche Realmente la cosa está en aguantar hasta que salga el sol Claro Va a ganar el límite de Bizzou Que son 500 euros Así que nada, chavales, le podemos ir ahora para afuera Con suerte poner aquí la mano Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, diez ¡Sobreviviremos! Vale, pues chavales Empezamos a partir de... Ya podéis ir cada uno por la zona que queráis del jardín De exploración Chavales, por cierto En una hora quedamos en este punto Vale, real Jan, tú literalmente explora, bro Vale, casi me caigo Chicos, que mirad Estoy en medio de un bosque O sea, en esta casa tienen un bosque ya esto Es locurón Y no sé para dónde ir, sinceramente Tienes este hombre que se acerca a mí Distancia de seguridad Distancia de seguridad ¿Llevas una vela? No me lo puedo creer ¿Eso es una vela? ¿Eso es una vela? No me lo puedo creer que sea una vela Claro, para que no nos piquen los mosquitos ¡Qué tocho, bro! Vamos a investigar Me encantaría poder encontrar algún tipo de mamut Algún animal Real, fuera coñas Cien por cien Porque esta zona os juro que nunca la he explorado O sea, es una zona que da miedo Es que la puerta está abierta Nos hemos dejado la puerta abierta de casa, tío Eso significa que podría haber cualquier cosa aquí Vale, literalmente ahora mismo Si hay un jabalí o una oveja por la cara aquí Será normal Vamos a estar explorando por aquí Y como veis estoy en la zona de la piscina Hasta alguna vez la piscina de noche Pero fijaros, tiene una luz que está muy épica Así que a ver, sinceramente No sé por qué zona voy a estar No os voy a negar que la zona hasta aquí Está bastante bien, ¿vale? Por ahora, más que nada, quiero inspeccionar un poco La zona en la cual dormiré y todo Porque obviamente, repito, que hay que aguantar Por lo tanto, voy a dormir esta noche aquí Me raya una cosa Ruby se ha ido solo Pero Crufy y Sietex se han ido juntos O sea, ¿qué tipo de juego es este? Y yo tengo que ir solo Que no me conozco nada Me da un miedo que flipas Estar en medio de un bosque sin nada Que se escuchan cosas raras No me quiero rayar, no me quiero rayar Estoy viendo algo, chicos Estoy viendo algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es una luz Vale, pensad que era algo raro Yo qué sé Esta zona ya es la que raya un poco más Dicen que cuando hay algún tipo de espectro ¿Vale? Espectro de experiencia Sí La vela vibra En plan, como que ¿Y está vibrando? No, está chisporroteando ahora Ah, vale, vale Como que la vela hace Uy, uy, uy Vale, pues si pasara eso Literalmente lo que haría sería Irme corriendo Y temer por mi vida Fuera, coñas Me estoy perdiendo en mi propia casa No va en coña No te puedo creer que tenemos Un poste con algo ahí arriba ¿Será la antena del wifi o algo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Es esta la antena? Fuera, coñas Estoy descubriendo zonas de aquí Que nunca había visto De hecho, esto tiene mordidas de oso ¿Quién coño acaba de entrar? Acaba de entrar alguien a casa Oye, tú, tú ¡Eh! ¡Chavales! Que acaba de entrar un coche a casa ¿What the fuck? ¡Tú bien, hay un coche! Que igual que entra un coche Puede entrar aquí Es quien yo creo que es Aparece el Loris de explotación nocturna ahora Porque has entrado toda hostia Porque casi nos has cagado vivo Chicos, pero sabéis ¿Qué me pasa a mí? Que exploro Pero como voy con la linterna así No veo dónde voy Pero, bro, es que yo no me conozco nada de aquí Para sobrevivir aquí Lo único que hay que hacer Es ver cosas Venga, va, no me digas No me digas esto Porque después me quedaréis solo Y no quiero ir solo Puedes abandonar en cualquier momento el reto Sí, claro Y voy a perder 500 euros Estás tú No, simplemente vas a dejar de ganarlos ¿Qué es esto, bro? Para que los gane yo Pero, pero, porque hay cosas random Como un hilo Esto real no sé qué hace aquí, bro Me raya Rubis altos A la atención Porque se dispone a entrar Tiembla un poco la colchoneta ¡Eh! ¡Buen truco! Bombísima Claro, es que en la casa tenemos árboles Es que os lo he dicho Es un bosque gigante Por tener, tenemos hasta un maldito columbio Que puedo ir en columbio En mi casa En mi bosque Súper chido ¿Quién ha puesto esto columbio? Porque tú, ¿no? Pues los antiguos propietarios Entiendo yo, ¿no? Mucho mal rollo Sí, ¿no? Vámonos de aquí Solo te digo una cosa No nos podemos ir de aquí Sin que te tires Por este tobogán Si no te tiras por este tobogán No nos podemos ir Tírate ahora mismo Tírate ahora mismo, Sean Pero esto estará sucio de telarañas y cosas Vale, voy a tirarme Dale, locos Dale, ya Tírate Sean el fucking cutie Vale, vale Estoy Uf Chicos Espera, espera, espera Chicos Estoy encima de un tobogán Me voy a tirar Esto no tira, ¿eh? Dale, dale Me he rajado el pantalón Me he rajado el pantalón No ¿Por real? No sé A lo mejor sí No lo sé Bro, ¿es real que me acabo de encontrar una cosa? Porque hay una cuchara Hay un mega cucharón Acabamos de encontrar un mega cucharón En medio del bosque Por la cara ¿Pero sabes qué voy a hacer con esta cuchara? Usarla de arma, bro ¿La voy a usar de arma? Yo me la quedaría, cien por cien Vale, chavales Mira qué hemos encontrado Una cuchara, bro En medio del jardín ¿En qué momento te encuentras esta pedazo de cuchara En medio del jardín? No sé, pero estoy en el jardín, bro Y es la hostia La voy a usar para... ¿Qué cosa rara? En una cuerda me he encontrado ahí de algo La árbol Vale, necesito que me expliquéis Cómo lleváis la situación del jardín Hay cosas raras por ahí No te vamos a mentir En plan, está extraño el panorama Pero yo estoy chill Yo me veo aguantando bastante rato A ver, yo me he notado bien Explorando He escuchado alguna cosilla Pero sin más Yo me he estado nervioso, ¿eh? Es que tú me hiciste Sí, sí, yo no te he echado un poco cagado Un poco nervioso estoy Pero si te has tirado hasta por el tobo Me he tirado porque estaba contigo Pero te lo juro que cuando estáis en medio Me he rayado Y sí que me acerco un poco a la casa Vale, vale Ya sabéis que si pisáis la casa Estáis out Vale, pues chavales Primera reunión hecha simplemente Era para ver un poquito Qué tal vamos Os aviso La siguiente reunión va a ser En el amanecer Literalmente ¿Cómo vamos? O sea, ya cuando pase la noche ¿Cómo? ¿Qué? Sí ¿Y cómo sabremos quién está eliminado? Bueno Lo sabremos Lo sabremos Hazte caso que lo sabremos Yo voy a seguir de ruta Rubi No sé qué vas a hacer tú Pero yo me voy Yo me la aspiro Yo también Pues yo también no Vamos para allá Vale, yo te quiero contar Un pequeño plan que tengo pensado Sabes que la gracia es que la gente Se vaya eliminando Entonces tengo pensado Sabes que el Jan Kutas A veces se asusta Un poco fácil Es un chico asustadizo, ¿no? Por lo menos, sí Podríamos coger rollo Algunas piñas o alguna cosa Para tirárselas Y que se crea que es un animal o algo Pero se las tiramos a No, en plan, a él no Pero rollo a un arbusto Que está alegre por aquí ¿Tenemos piñas? ¿Te suena? Uff Ya lo tenemos Vale, coge tú unas cuantas Tengo que sacrificar la vela por ahora De hecho, la vela La podemos dejar en un sitio Super aleatorio Y que Jan Intentar que huya hacia la vela Vale, me mola la idea Me mola la idea Vale, se las tiras tú Están por allá al fondo Es que, literalmente, sé que no se ve nada Pero en plan Están por ahí porque los estamos escuchando ¡Eh, no, eh, no! ¡Eh! ¡No corre, corre! ¿Pero dónde vas, Jan? ¡Jan! ¡Pero que se va! ¡Jan! ¡No corre, corre! ¡No corre! ¡No corre! ¡Corre! ¡Qué rayado! ¡Yo saca el humor! ¡No, no, no! ¿Ya ha entrado? Te lo juro que creo que ha entrado ¡Misión cumplida! ¡Una menos! ¡Una menos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Jan! ¡No! ¡Eliminado! ¡Perdiste, guacho! ¡Perdiste! ¡Que eran ellos, brother! ¡Que te han troleado! Vale, pues chicos Me he reunido con el Tito Cruz un ratito Hemos venido a exploración juntos Porque, literalmente, ya nos estábamos rayando O sea, Real no venía a un punto ya en el que nos rayaba Y por eso hemos venido a explorar juntos ¿Por qué? Porque nosotros seguimos una táctica ¿Pero? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me estás asustando ¿Te vas? ¿Qué dices? ¿Por qué? Están comiendo los mosquitos Tengo mucha hambre Hay demasiadas pegas Las cuales me difícil No me lo puedo creer Vale, ¿cuánto llevaremos ya? ¿En plan? ¿Tres horas? No sé qué hora es, a ver Efectivamente, 4 de la mañana Ya solo quedamos Yo y Rubi porque 7x se va 7x, chicos Un placer No has ganado 500 euros Pero me ha gustado el trollito que hemos hecho conjunto Ha salido, ha salido Rubi, estás sudando mucho, eh Tú lo estás viviendo súper intenso, bro Yo solo te tengo que pedir una cosa, bro Gana por mí ¿Veis este puño? Voy a ganar, tío Choca este puño Lo voy a hacer, tío Voy a ganar, puto grupo Voy a ganar Claro, iba a hacer la de que se va Pero no, eh ¿Vas a hacer el truco real de no irte Y quedarte y asustarnos y ganar? No me lo podría No me lo podría llegar a creer ¡Qué listo es! ¡Ah! ¿Por qué? Pero era muy buena, eh Me voy a ir simplemente porque Habéis sido listos Y creo que os merecéis ganar Hostia, a ver, era muy buena, eh Era muy buena esa técnica, la verdad ¡No! Solo quedamos dos personas Despedida oficial de 7x A ver lo que significa esto Efectivamente voy a ganar yo el reto Ya lo veremos Vale, pues Crufi, bro Yo siento sincero Estoy empezando a tener bastante sueño Sí, de hecho Tengo una idea Tenemos aquí literalmente dos tablas Tenemos dos banquetas Tenemos de todo para sobrevivir Sin que nos maten a nadie Y nos ataquen cosas Creo que literalmente es la mejor zona Donde podríamos dormir Donde tú ves un triste banco Yo veo mi hogar, bro Mi hogar y mi jugo Vale, bro Qué bomba estoy aquí, bro Crufi, eso sí Buenas noches, tío Buenas noches, mi pano Si por la noche te viene una rata gigante Y te come No te asustes Voy a llegar aquí Estoy muy alto Let's go Creo que eso como a las 5 o así Pero me acabo de levantar Con un dolor de espalda brutal Y me están picando los mosquitos Por todas las partes del cuerpo Tengo todo lleno de heridas Rubi sigue totalmente seco No me lo puedo creer Se ha dormido con la cámara y todo encima Miradlo, está sudando, bro Le están picando los mosquitos Y chicos, os voy a ser sinceros Me dan igual actualmente los 500 euros Estoy pasándolo fatal Me encuentro hasta mal Así que me voy a ir a dormir Así que bueno, Rubi Disfruta de tu victoria Que yo no puedo más Me han matado Entre mosquitos y de todo Y además he escuchado algo rarísimo por allí Nos vemos mañana cuando Rubi Anuncie el ganador, supongo Pues chavales, sinceramente No sé qué hora es Lo único que sé Es que Krufi Ya no está en el banco O sea, sinceramente No sé si ha ido a alguna otra zona O ha entrado a casa Pero literalmente, o sea Fijaros, ya se ha hecho de día Y repito No sé dónde está Krufi ahora mismo Así que sinceramente Creo que lo que voy a hacer Va a ser entrar a casa Ver si Krufi ha entrado Porque sinceramente La noche ya acaba O sea, tendré que resolver Dónde ha acabado él esta noche Así que nada Voy a entrar a casa Voy a ir a la habitación de Krufi Espero de verdad que esté ahí Porque si no Probablemente perderé yo el reto Por entrar antes a casa Así que nada Vamos para allá Vale, chavales Como no esté en su habitación Y malla troleada, bro Literalmente Abre No me lo puedo creer No me lo puedo creer Krufi Bro, qué pirada, bro Por todo ¿Qué haces aquí, bro? ¿Qué haces aquí? Y estabas sobado Te he gritado Te he insultado Te he dicho De todavía un perro, bro Bro, he ganado Te dije, ay, bro Te quedas tus propios 500 euros, tío Has ganado 0 euros Y has pasado la noche fuera No voy a negar Que como experiencia Me ha gustado Y puedes hacer una cosa Puedes coger los 500 euros del vídeo Y regalarlos a una de las personas Que se suscriban Que se suscriban O sea, de la gente que esté suscrita Y comenten este vídeo Regalaros los 500 euros ¿Se podría llegar a hacer? Me parece bien, chavales Me parece correcto Así que bueno, Krufi Te dejo por ahí Disfruta de... Ahora sí, vente de mi habitación Antes de que te asesine, bro Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Si queréis que haga más retos por aquí Con toda la Prime House Simplemente os voy a pedir Que reventéis el botón de likes Y nada, lo dicho Nos vemos próximamente Con nuevos retos Con más videitos Y un montonazo de cositas Así que chau, chau